¡Suscríbete al canal! la chiva dios mío con una tusa tres días que no duermen tú sabes que yo soy tu mejor vecino que está ahí cada vez que tú sales siempre yo te atiendo las casas y todo ahora esta vez que yo necesito de esto en qué puedo servirle entonces aquí yo me puse a comer sin control y la mujer ya cocina bueno porque hay que decirlo entonces ya me decía aprueba y yo aprobaba pero que la prueba suya es un día caldero y ahora ella como que yo quisiera pero que no puedo necesitaramos cuatro entonces ella yo creo que ella nada más te empeña en mi dinero porque yo le digo yo quiero que tú me de un cariñito y ella me dice que no yo le digo a ella mira yo lo que quiero que cuando yo llegue a la casa tú sienta que yo llegué como que te hago falta y entonces yo quiero que tú me aconseje porque mira yo tres días que no duermo con eso lo primero es que si estas mujeres no quieren los hombres normales no piense usted que lo van a querer pero si hacemos así no por la vuelta y no salimos de ahí usted tiene que implantar la autoridad en su casa la mujer tiene que ver que usted es un hombre higiénico que usted se peina el bigote no todos dentro de la casa para que la mujer vea que hay un hombre porque a veces hay un hombrecito que no se dejan sentir y por eso es que la mujer pierde ese apetito por las mujeres pero usted tiene que comportarse con esa autoridad que lo caracteriza vos me ha dado donde tiene que darme muchas gracias voy a buscar a mi mujer eso mismo le voy a decir para que tú la conozca a ella también gracias vos no hay problema así mismo aquí estaré a su orden entonces yo lo que veo que tú nada más me quieres por el dinero que tú me quieres a mí estamos claros y yo lo que quiero es que tú te des cuenta de que yo te hago falta o es que tú no me ves grosor tú no me ves grosor tú nunca me ves a mí tú nada más me quieres y me quieres por el dinero por el dinero por el dinero entonces así no vale yo te voy a dar un susto a ti yo te voy a dar un susto a ti ¿a quién que tú le vas a dar un susto? yo te voy a dar un susto ¿eh? ¿a quién? a mí a mí entonces tú así es como por eso que usted yo te voy a dar un susto a ti el amigo mío quiere hablar contigo para que tú veas y lo conozcas que él te va a dar tu pena de lengua ya que yo no tengo valor para dártelo a ti pero a mí no será que tú me vas a dar un susto a ti yo te voy a dar un susto a ti pero, pero tócale tú misma yo te lo dije que te iba a dar un susto gracias a vos no sé, tú te estás bien me caí no sé, tú te vas a dar un susto a ti